Los Buenos Somos Más es presentado por Néctares Goya. Si es Goya, tiene que ser bueno. Amigos de Jugando Pelota Dura, te damos la bienvenida al segmento Los Buenos Somos Más y aquí te lo demostramos. Hoy recibimos a la entidad Safey Sato y se encuentra con nosotros su creadora, Gloria Martí. Bienvenida a Los Buenos Somos Más. Hola. Gloria, llevas dedicada tu vida, más de 30 años dedicada a rescatar animales y sobre todo a llevar el mensaje de la adopción, de darle segundas oportunidades a estos animales que han sido abandonados. Háblanos un poquito de la labor que estás realizando en la entidad y todo lo que han alcanzado. Bueno, o sea, Safey Sato lo que hace es que recoge los animalitos, estos animalitos si están en malas condiciones, estos animalitos se llevan a un veterinario y se ponen en condición y después los enviamos a Estados Unidos para conseguir hogar. Y esto lo conlleva, ustedes día a día están alrededor de toda la isla, se comunican con los albergues y siempre tienen una campaña de adopción. Bueno, lo que hacemos es eso, ¿sabes? Tratamos de darlos en adopción y si aquí no se dan, pues entonces los mandamos a Estados Unidos. ¿Cómo cuántos animalitos han enviado a Estados Unidos este año? A lo que va de este año, muchísimos, Gloria. Un montón de animales, ¿sabes? Mandamos a Florida y nos mandan los finales felices que les llamamos, que es cuando los adoptan y nos mandan las cartas. Eso es lo que nos motiva, pues, a seguir con esto. Y a través de las redes sociales, ustedes publican las fotos de estos animalitos para conseguir un nuevo hogar. ¿Están realizando algo tan hermoso? ¿Cuántos conforman el equipo de ustedes? ¿Cuántos voluntarios? Yo sé que hay muchas personas que quizás no los adoptan, pero los cuidan, son cuidadores. Tenemos un grupo que son voluntarios y personas, unas personas muy, muy buenas, ¿sabes? Que esos están allí presentes todos los días. Trabajamos de lunes a domingo. Gloria, ¿de qué forma las personas que nos están viendo pueden unirse a la labor que ustedes realizan, ya sean patrocinando con ese donativo, esa aportación para pagar y sufragar los gastos de los animalitos con los veterinarios o siendo voluntarios? Bueno, mira, se pueden comunicar viendo directamente a donde estamos. Estamos en el residencial Manuela Pérez, en la escuela Bolívar Pagán. Ya llevamos tres años allí. Trabajamos los siete días de la semana. Pueden ir cualquier día allí, pasar por allí y ayudar en lo que sea. Necesitamos... Alimentos. Exacto. Alimentos primero de gato y de perro y necesitamos... Soallas, ratitos, todo. Usted váyase de shopping y piense en esos animalitos que tiene ese visato. Todo lo que quieran. Gracias, Gloria. Ir pendientes a Juzgando Pelota Dura para seguir contándote historias de éxito, historias de superación que nos invitan y nos demuestran que en Puerto Rico los buenos somos más. Néctares Goya. Toma la fruta a tu manera. Refrescante. Deliciosa. Néctares Goya. Si es Goya, tiene que ser bueno.